qué tal amigos de vidas en radio y facción rebelde acá converso con la surface pro 11 snapdragon inteligencia artificial y algunas tonterías que no sé si van a funcionar con como bs hay una cosa que se llaman filtros que viene a nivel de sistema lo está probando con whatsapp versión beta y ahora mismo no lo permite así sí lo permite me da un error acabo de desenfocar el fondo esto se llama iluminación de retrato sin iluminación de retrato con iluminación de retrato no veo gran diferencia a lo mejor vosotros sí este es el desenfoque de retrato este es el desenfoque estándar no está mal porque puedas tener una videollamada de whatsapp y lo recoge bastante bien voy a enseñar más cosas este es el filtro creativo ilustrado filtro creativo ilustrado sí parece como una especie de dibujillo no la nariz me hace un brillo extraño sí una especie de que se ahora éste se llama filtro creativo animado sinceramente no sé qué se ve y ahora está se llama filtro creativo acuarela no sé si suaviza las cosas bueno a lo mejor para grabar vídeos para youtube sí bien lo quito hay más ah vale contacto visual teleprompter bueno esto ya no quiero tocar más cosas y marco automático que es lo que tengo aquí que es lo que hace que se mueva bueno me preguntaba rafa que si había usado la surface por este fin de semana así un fin de semana he estado fuera de casa bastante intenso y no he llegado a usar la surface me llevé el macbook pro para grabar unas conferencias con obs editarlo y subirlo con un 4g en mitad del campo o sea literalmente estaba en la sierra en mitad del campo y y con y me llevé el mac ni siquiera me llevé la surface laptop me llevé el mac con el mac hice las capturas por obs por cierto debo de tener una versión de obs un poco beta o que no esté preparada para m1 lo había dicho y lo voy a desactivar para que porque me deis cuando pausaba el vídeo se se cortaba obs afortunadamente no perdía el vídeo es decir el vídeo se quedaba hasta ese momento falló pero bueno y luego por las noches ese vídeo lo subía con iMovie porque el conferenciante tenía mi micrófono Rode ese de pinza que está bastante chulo lo que es que ese micrófono yo creo que viene preparado para que para que la ganancia sea baja luego tú vía edición de audio subes el volumen y entonces sale un audio bastante limpio con la voz y sin ruido de fondo eso está guay lo edité con iMovie lo subí vía 4G que digo ya a ver cuánto tarda tardaba aproximadamente una hora en subir un vídeo de de casi 3 gigas pero pude tenerlo todo listo en muy poco tiempo así que fíjate llevaba sin usar la iMac desde hace un montón de tiempo y hubiera sido interesante hacer la prueba con la Surface Laptop hubiera sido muy interesante pero bueno y nada esta es estoy ahora mismo con 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 la Surface Pro donde he estado haciendo algunas cosas como instalar Whatsapp Beta que aquí tengo Whatsapp Beta instalar este Aquile Reader este es un un lector de libros electrónicos porque mi idea sería quizá inicialmente eeeh pues usar esto como como lector de libros a ver qué tal funciona ahora se está calentando un poquito OBS segundito chicos bueno he tenido una llamada y ha habido una pequeña interrupción bueno lo que quería deciros es que he instalado algunas aplicaciones eeeh de las aplicaciones que he instalado básicamente eeeh algunas no están instaladas están porque se sincronizó con la copia de seguridad que tenía y salen aquí pero uno es un lector de de vídeo de de cómics perdón ¿sabes cómo se llama? bueno vamos a vamos a buscar vamos a buscar no tenéis prisa ¿verdad? eeeh vale claro que sale todo son aplicaciones que normalmente yo siempre uso la misma cover exactamente esta es la que yo uso para para cómics que funciona bastante bien y la verdad que para leer cómics pues bien uso la la surface pro o o sea perdón la la surface pro la la samsung s8 tap que tiene una buena pantalla o o vía surface ¿vale? el problema de la surface siempre ha sido un poco las que están basadas en en intel 64 pues la batería va a durar lo que dura que a ver normalmente en circunstancias normales te va a durar más que suficiente así que he instalado esa el lector el el este y poco más porque hay una página que ya os comenté en su momento que es esta página de aquí del tío este del arm repo.ver.it que tiene una selección de de software ya aportado a rm64 y está bastante está bastante curioso así que bueno chicos gracias por vuestro interés sigo manteniendoos un poco al día con con las cositas nuevas de de esta surface que estoy bastante contento y seguimos hablando seguimos haciendo un poco análisis por goteo que casi que lo mejor conforme uno va descubriendo cositas salud y respeto adiós y respeto y respeto